Ven en amor, con la mirada, y cerca de tu vez, mi propiedad privada. Que no se atreva nadie, no diga nada de violencia, y que no se atreva nadie, no se atreva nadie a distancia, por ejemplo. No se atreva nadie, se detiene el cielo, y no se atreva nadie, respire de tu viento, porque siendo tu dueña, no vivo en la mañana, que abaste solo mío, mi propiedad privada. Que abaste solo mío, mi propiedad privada. ¡Eso es mi querido! No se atreva nadie, no diga nada de violencia, que abaste toda mi estrella, y que se atreva nadie, mejor de tu bella, por favor. Acero como alondo, siento, y no quiero que nadie, respire de tu vez, porque siendo tu dueña, que no se atreva nadie, que abaste solo mío, mi ap cochえる de mi paz, que abaste solo mío, mi propiedad privada. ¡Gracias!